Aquí en la Ciudad de México, José Manuel Nava, ahora ex candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo por el partido Fuerza por México, declinó a favor de Mauricio Tave, abanderado de la alianza PAN-PRI y PRD. Tave afirmó que su propuesta se enriquece en busca de mejores condiciones de vida para los habitantes de esa demarcación. José Manuel Nava pidió a sus seguidores respaldar la campaña de Tave para enfrentar a Morena en las urnas. Estef.